Lleva mucho cuidado, Paula. Adelante. Lo estás haciendo muy bien. No, no, vuelve a intentarlo. Lo estás haciendo muy bien. Adelante, Paula. La C es un 100, ¿no? Y el otro, que es un 1 y una X. Esto es un 9. Claro, Paula. 9. Y ahora, venga, vamos con ese. La C, ¿qué sería? Pero como va con una D delante. Exacto, ¿qué serían? 500 menos 100, 400. Una X y una X, o es un 20. Claro. Perfecto. Espera que paremos.